Bien, buenas tardes. Mi nombre es David Díez, pertenezco al Departamento de Desarrollo de Cipe Ingenieros y hoy lo que vamos a ver esta tarde va a ser el programa Cipelec Networks y más concretamente el cálculo a cortocircuito. No sé si lo sabréis, Cipelec Networks es un programa para el cálculo de sistemas eléctricos de potencia. Se puede calcular con cualquier tipo de tensión, es válido para alta, media y baja tensión y hasta ahora el programa únicamente realizaba el cálculo de flujo de cargas, que es el cálculo que me permite la obtención de las tensiones y las intensidades en la instalación. Desde hace tres semanas el programa ya calcula las corrientes de cortocircuito, con lo cual ahora mismo el programa ya dispone de los dos cálculos más relevantes en una instalación eléctrica, como son el flujo de cargas y el cortocircuito. Para los que no lo sepáis, el programa está disponible en nuestra página web www.beamserver.center Si entráis en esta página y entráis en la Store, tenéis disponibles un catálogo bastante amplio de programas de Cipe Ingenieros, entre los cuales se encuentran, por áreas de interés, los programas de instalaciones eléctricas. Vemos que aquí ya tenemos varios enfocados a instalaciones eléctricas, el que vamos a ver hoy, que es el Cipele Networks. Un programa para el cálculo de esquemas multifilares, otro programa para centros de transformación. Tenemos un programa de Cipelec-RBT, para cálculo de instalaciones en baja tensión de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión, lo mismo pero de acuerdo a la norma francesa. Tenemos un programa para cálculo de HE5, de instalaciones fotovoltaicas, tres programas para instalaciones de cálculo de tierras y, por último, el Cipelec-Core, que es un programa similar al Cipelec-RBT, pero que no incorpora la normativa española. Bien, ya os digo que estos programas los tenéis disponibles en esta página y los podéis descargar para poderlos utilizar. Vamos al lío, abrimos el Cipelec-RBT, yo ahora lo tengo instalado y, como vemos, análisis de sistemas eléctricos de potencia, flujo de cargas y cortocircuito. El programa contiene una serie de ejemplos y, a partir de estos ejemplos, cogiendo uno de ellos, es por donde vamos a ver el tema del cortocircuito. Vamos a abrir esta obra, la que se llama cuatro circuit breakers o cuatro maneto térmicos, por decirlo en español. Si abrimos la instalación, es una instalación muy sencilla en la cual corresponde una instalación en baja tensión desde un nudo de suministro hasta lo que son cargas finales, una distribución trifásica en baja tensión. Para ver el cortocircuito no necesitamos más. La instalación, por supuesto, puede ser mucho más compleja. De hecho, hoy me voy a centrar en el cortocircuito, pero si entráis en nuestro canal de YouTube, hay al menos dos o tres vídeos en los cuales se profundiza más en la introducción de todos estos elementos y en el cálculo de flujo de cargas. En esta sesión me voy a centrarme en el cálculo a cortocircuito. Para ello vemos que el programa incorpora un nuevo bloque destinado al cálculo a cortocircuito, muy similar al de flujo de cargas. Bien, el cálculo a cortocircuito en este programa se basa en la normativa internacional IEC 60909. Este método, o esta normativa internacional, evalúa cuatro posibles cortocircuitos que son el cortocircuito trifásico, el bifásico, el bifásico a tierra y el monofásico a tierra. Y establece un método para estas corrientes de cortocircuito que es el método de las componentes simétricas. Este método lo que hace es evaluar la instalación de acuerdo a tres secuencias, que son la secuencia directa, la secuencia inversa y la secuencia homopolar. De acuerdo a estas tres secuencias, pues el programa calcula el bucle de efecto que se produce en cada una de las secuencias y a partir de ahí el cálculo de las corrientes de cortocircuito de los cuatro tipos que he citado. trifásico, bifásico, bifásico a tierra y monofásico a tierra. Bien. Tenemos aquí la instalación introducida, tengo cuatro protecciones y tengo cables y tengo cargas. El programa en cada uno de los elementos ya dispone de parámetros, de la definición de parámetros necesarios para las corrientes de cortocircuito. En el nudo de suministro tenemos aquí un apartado de cortocircuito y necesito darle datos para que el programa me calcule estas corrientes. En el suministro lo tenemos aquí. En los cables pues lo tenemos aquí. En cortocircuito tenemos lo que son las impedancias. Las impedancias, por supuesto, se determinan en función del tipo de cable elegido y de su sección y de las temperaturas mínimas y máximas. Puesto que el cortocircuito varía en función de las impedancias y estas impedancias varían en función de su temperatura. De ahí que el programa calcule como vamos a ver intensidades de cortocircuito máximas e intensidades de cortocircuito mínimas. En los transformadores, en este caso no tengo ningún transformador pero bueno, en los transformadores también se incorporan datos de impedancias. Impedancia de secuencia directa y impedancia de secuencia homopolar. Hay que decir que para el cálculo de la secuencia homopolar es muy importante el esquema de conexión a tierra. En fin, donde se van produciendo esas conexiones a tierra para que el programa controle en todo momento cuál va a ser el bucle de defecto en esa secuencia, la secuencia homopolar. Bien, con lo que he dicho podemos ya lanzar el cálculo a cortocircuito mediante este icono ¿vale? Y el programa ya me presenta resultados en los buses. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso yo tengo ya resultados en el bus 0, en el bus 1, en el bus 2, en el bus 3 y en el bus 4. Como no podía ser de otra manera, ese cortocircuito va cayendo. En una instalación en árbol va cayendo de más a menos. Tenemos, partimos de 12.000 amperios a cortocircuito y hasta un valor final de 4.832 amperios. Esto lo podríamos incorporar también en kiloamperios mediante el sistema de unidades que presenta el programa. El programa también incorpora mediante esta herramienta de resultados podemos visualizar el resto de intensidades de cortocircuito. En un primer momento tenemos las intensidades de cortocircuito trifásicas, vemos ahí entre paréntesis LLL, serían las corrientes de cortocircuito simétrica inicial trifásica en la fase A. Podría evaluar, el programa también contiene los resultados del cortocircuito bifásico, el bifásico a tierra y el monofásico a tierra. Y también de una manera rápida podemos tener resultados de los 4 cortocircuitos. Tanto en la fase A como en la fase B como en la fase C. Y de nuevo, corrientes de cortocircuito máximas y mínimas. Vemos como si nos fijamos en estos resultados ahora estamos visualizando las intensidades de cortocircuito máximas. Si pulsamos en este icono pues estaríamos visualizando las mínimas. ¿Vale? Al hilo de esto de intensidades de cortocircuito máximas y mínimas en este icono en este icono en el icono de opciones tenemos una serie de herramientas. Tenemos lo que es el factor de tensión C este es un factor que define la norma la 6909 para tener en cuenta las fluctuaciones de tensión que pudieran haber en la instalación. Estos son los valores por defecto que contiene la norma. Se pueden cambiar. Aquí tengo una impedancia de defecto. En fin, aquí tengo los cortocircuitos los considero como francos es decir no hay con impedancia nula pero mediante esta herramienta yo podría incorporar una impedancia de defecto. Tenemos también la selección del poder de corte de los interruptores a evaluar frente a la intensidad de cortocircuito máxima. Puedo optar porque la comprobación se me haga con el poder de corte de servicio o con el poder de corte último. Esto siempre que los interruptores estén definidos según el estándar IEC. Si están definidos según el estándar ANSI pues ahí no hay distinción de poder de corte de servicio y poder de corte último. El programa mantiene las hipótesis que hayamos podido definir en el cálculo del flujo de cargas y aquí tenemos la selección de en qué buses quiero yo calcular el cortocircuito. Yo en un primer momento ya tenía seleccionado todos los buses. De acuerdo. Bien. Aquí tenemos unos resultados de cálculo. ¿Vale? Podemos ver los resultados de cálculo en cada bus. Tenemos por ejemplo en el bus 1 pues tenemos una intensidad de cortocircuito trifásica máxima de 10 kA y una intensidad de cortocircuito mínima de 5.408 amperios. Se visualizan en negrita los valores máximos y mínimos en cada bus. Tanto en la fase A, en la fase B como en la fase C. Referente a esto el cortocircuito trifásico por supuesto se produce entre las tres fases. El cortocircuito bifásico se produce entre las fases A y B. Por eso en la C el cortocircuito bifásico y bifásico de tierra es cero. O sea el circuito bifásico por defecto el programa se produce entre las fases A y B y el cortocircuito monofásico se produce en la fase A. Por eso en la B y en la C son cero. El LG ¿de acuerdo? Monofásico de tierra. Bien. El programa una vez calculadas las corrientes de cortocircuito me evalúa la comprobación o me realiza la comprobación del poder de corte de las protecciones Es a lo que se refiere este símbolo de peligro que aparece en cada uno de los interruptores Si pinchamos en este icono el de comprobaciones perdón Vemos que el programa hace un listado de todos los avisos que actualmente tengo en la instalación Me está indicando que en todos los interruptores para poder asignar el poder de corte necesito realizar el cálculo de flujo de cargas puesto que el poder de corte depende de la tensión de operación Yo si lanzo de primeras el cálculo a cortocircuito el programa no contiene o no sabe todavía la tensión que recibe este interruptor Antes de eso tengo que calcular el flujo de cargas Si nos vamos por ejemplo a la definición de esta biblioteca de protecciones vemos que en este primer caso tenemos un interruptor ABB de 3 polos de la familia Caline K600 regulado a 400 amperios Si nos vamos aquí a opciones generales y pinchamos en la biblioteca de interruptores vemos que tengo cargada la biblioteca de ABB si edito me voy a la familia que he citado Caline y al modelo K600 de 3 polos Si edito este modelo vemos que ese modelo tiene definido unos poderes de corte en función de la tensión Especificaciones para cortocircitos este bloque Digamos que este modelo tiene 4 escalones de poder de corte hasta 208 voltios su poder de corte es de 42 kA para 240 42 480 30 y 600 voltios 22,22 kA Como vemos el poder de corte asignado del interruptor varía en función de la tensión Bien Lo que vamos a hacer va a ser calcular el flujo de cargas Para ello nos vamos a este otro bloque lanzamos el flujo de cargas mediante este icono El programa me realiza el cálculo a flujo de cargas y este flujo de cargas me permite la obtención tanto de las tensiones con sus desfases como de las intensidades a través de las líneas Como vemos el primer bus pues tiene una tensión de 400 voltios de ahí va bajando hasta el bus 4 que son 391 voltios Con esto el programa ya recibe la tensión en los buses y de nuevo si calculo cortocircuito vemos que ya el programa me hace desaparecer me desaparecen los avisos de error Si pinchamos sobre la comprobación sobre cada interruptor vemos que la comprobación sería esta ¿Vale? En fin yo ya tengo una tensión de operación de 480 voltios bueno el escalón sería 480 voltios la tensión de operación que recibe este bus era de 400 voltios se me va un escalón superior a 480 voltios y para esta tensión el poder de corte son 30 kA con lo cual la intensidad de cortocircuito máxima vimos que corresponde en este caso al cortocircuito trifásico que son 12 kA y el poder de corte es superior a 12 kA con lo cual cumplimos con esa comprobación aceptamos aquí ya me han desaparecido los errores los avisos se cumple todo y después aquí podemos realizar un análisis de todas hipótesis que ha calculado el programa que en este caso solo tengo definida una hipótesis pero bueno si pinchamos tenemos los resultados para esa hipótesis que en este caso es única los 4 o 5 buses con los resultados de intensidad de cortocircuito trifásica bifásica bifásica tierra monofásica tierra de cada fase en concreto máximas y mínimas y aquí tenemos la comprobación de las protecciones en este caso los 4 cumplen y están cada uno por encima de la intensidad de cortocircuito máxima que pueda producirse muy bien vale el programa también ofrece la posibilidad de calcular el cortocircuito en una posición relativa del cable vale como hemos visto el programa ofrece la posibilidad de calcular las corrientes de cortocircuito en los buses y también como digo se puede realizar el cálculo en una posición relativa del cable si tenemos líneas largas no es el caso pero bueno para que veáis cómo funciona yo tengo una línea aquí de 20 metros e imaginemos que yo quiero evaluar un cortocircuito que pudiera producirse pues en la mitad de este cable o sea los 10 metros para ello el programa ofrece esta opción si pinchamos en el cable tenemos aquí una opción que es cortocircuito a una distancia relativa del cable esta línea tiene 20 metros entonces yo quiero evaluar un posible cortocircuito a 10 metros con lo cual activo este check y aquí le indico esa posición relativa entre 0 y 1 como quiero evaluarlo a 10 metros pues sería 0,5 acepto y calculo no se muestra nada puesto que tengo que indicarle aquí unas opciones que quiero también quiero evaluar también el cortocircuito en C4 que es el el cable la referencia del cable activo este acepto vuelvo a calcular y ya tengo ahí presentación de resultados esto lo puedo mover y como no podía ser de otra manera los valores solo están intermedios entre los de arriba y los de abajo ¿de acuerdo? entonces pues bueno es una una posibilidad más que ofrece el programa para calcular las intensidades del cortocircuito en posiciones relativas de los cables ¿vale? bien y esto era lo que lo que os quería enseñar no quería demorarme mucho más la obra por supuesto puede ser mucho más compleja de lo que es esto tenemos aquí obras mucho más 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 grandes por ejemplo esta de dos torres mientras mientras abre la obra si necesitáis hacerme alguna pregunta o algo me lo podéis hacer a través del chat a ver si me ha quedado esto bien hay una pregunta que me indican si la altitud influye en los cálculos no nosotros actualmente no tenemos un parámetro que haga en el cual tú incorpores la altitud de la instalación y que con ello varíen los resultados ahora mismo no tenemos esa posibilidad vale esto bueno esta instalación es mucho más compleja en fin ahí tenemos contactores aliertos cerrados puesto que tenemos más de una hipótesis tenemos incluso conexiones a otros a otros esquemas tenemos generadores en fin mucho más compleja la instalación y bueno pues de nuevo el programa ofrece la posibilidad de calcular cortocircuito parece que está saturada un poco la red porque normalmente no tarda tanto estoy bien así trabajando en una beta que es la que va a salir en los próximos días la el parche beta L pero bueno esto debería ser más rápido vale ya está lanzando el cálculo ahí los tenemos vale de nuevo sale el aviso de que de que el poder de corte aún no está no está disponible lo vemos además incluso aquí poder de corte no disponible hasta que no hagamos el cálculo de la roja de cargas vale pues hasta aquí mi presentación de hoy ya os digo que con este ya serían cuatro o cinco los los vídeos que están disponibles en nuestro canal referente a este programa a Cipelén tenemos ¿tenéis alguna pregunta más? ¿tú? 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 está todo claro por lo que veo bueno pues oye agradezco vuestra asistencia a este seminario y y nada más muchas gracias a todos y buenas tardes hasta luego ¿tú?